Ya viene, ya viene ¿Quién viene? ¿Cómo que quién viene? ¡Ajajajajajaja! Muy buenas amigos, hoy os traigo el Funko de Capitana Marvel Lo compré este sábado cuando fui a ver Shazam con un amigo Y sí, es un poco raro ir a ver Shazam y comprar un Funko de la Capitana Marvel No estaba el de Shazam Si no lo hubiese pillado porque me gusta O sea, lo he visto en varios unboxings y la figura está chula Y vimos este, mi colega y yo Y nos lo pillamos los dos porque es que es genial Estaba también con el traje verde y con el casco Pero es que a mí con el traje verde no me mata tanto Y con el casco ya es que no me mata nada No sé, llamarme raro Lo compré en un Dream, supongo que será verdadero Pues ya ver, no me jodáis Y aquí veis el que pone Capitana Marvel Número 425 Vamos a darle la vuelta Vemos como siempre el dibujito Yo con la experiencia que tengo de los Funkos No sé, a mí quizás sí que a lo mejor la hayan colado Pero por la caja y tal, que se ve robusta y se ve bien No parece falso Aquí atrás pues el que os decía El gato a mí, aunque me hiciese gracia No, yo no me lo compro Y aquí como veis pues esto Yo diría que el número de serie es este de aquí Por arriba os lo enseño así porque es la única manera de que no os haga sombra No sé si se aprecia bien pero Pinta de falso no tiene Además coinciden los números Y todo así que bueno Vamos a ello Bueno, os acabo de hacer un invento Aquí, aquí lo tenéis Estoy apuntándolo con un foco Para que puedas ver mejor los colores Y todo del Funko Está bastante chulo Los colores muy vivos Vamos a acercarnos Siento el tembleque Pero ya sabéis que los grabo con una mano Y es bastante jodido El traje está súper bien hecho Me gusta mucho Todos los detalles que tiene este Funko La cara también muy chula No, la cara muy Funko Como veis es de estos que se mueven Y todo muy bien Por detrás también muy chulo El pelo como está terminado Y sobre todo el traje está muy chulo Creo que se lo han currado mucho este Funko Y que vaya con base es cojonudo realmente Y esta es la parte que falta Veis que bien Que bonito Y bueno amigos Esto ha sido el Funko Pop De Capitana Marvel Del ganador del concurso Ya hay ganador Porque Tristemente solo me ha participado una persona Pero bueno Es lo que hay Al menos me ha participado una Y es al que se va a llevar el cómic Ya me he puesto en contacto con él Y lo hemos aclarado todo Y bueno Ya se lo enviaré Y bueno amigos Si os ha gustado el Funko Pues Dadle like Si os gusta el contenido de mi canal Suscribirse Es gratis y no duele Y hasta el próximo vídeo Adiós